Quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es el presidente regional de Junín, el señor Vladimir Serrón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a Canal N por la oportunidad. Gracias a usted. Bueno, cuéntanos entonces sobre este aeropuerto que según usted nos dice, se va a construir ya de todas maneras en Huancayo, en Orcotuna. Así es. El tema aeroportuario es un tema que el gobierno regional no ha renunciado en ningún momento y que es una necesidad imperiosa puesto que muchas de las potencialidades que tiene Junín están realmente comprimidas a falta de una infraestructura aeroportuaria. Y esa infraestructura aeroportuaria debe hacerse con vistas a que pueda durar 50 o 100 o más años, pero no debe ser limitado, ¿no? Para no estar contraviniendo las normas de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional. Y a raíz de eso nos reunimos ayer con la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, donde debatimos este tema, en el cual se estaría pretendiendo subir a rango de ley mediante el proyecto de ley 2018 generado por el congresista Jesús Hurtado Zamudio, que es jaugino, elevarlo a rango de ley, el decreto supremo. Pero sin previo análisis, sin una previa polémica, sin previo debate. Ellos manifiestan que debe elevarse taxativamente. Entonces, decimos, el debate ya no tiene ningún sentido. En tal sentido, ¿qué hemos apoyado como región? ¿Cuál ha sido nuestra palabra final? Que nosotros apoyamos que se modernice el aeropuerto de Jauja, que se equipe el aeropuerto de Jauja, perfecto, inclusive podemos ayudar económicamente. Lo que sí cuestionamos es que se le quiera poner el cliché de internacional cuando a todas luces es antitécnico. ¿Pero por qué quieren hacerlo esto? Para vetar el otro que sí pudiera tener las medidas de carácter internacional. Entonces, esa es la parte maliciosa. El otro aeropuerto que se va a construir. Que se va a construir, efectivamente. Y para lo cual, el gobierno regional tiene dos licencias sociales aprobadas en la comunidad de Orcotuna y tiene respaldo de 63 alcaldes de toda la región Junín. Entonces, como gobernante, lógicamente tenemos que ver la mayoría, el pedido, y no a veces circunscribirnos a cierto distrito o a cierta provincia. Y lo hemos dicho siempre con el ánimo de esclarecer y de que el Congreso no convalide un error que ha hecho el Decreto Supremo 020 de jugar con las expectativas de una provincia y también de la región cuando a todas luces es antitécnico. Y no puede ser internacional, dice usted, ese aeropuerto. No puede ser por las razones que se han expuesto, porque viola la normatividad o así. Por ejemplo, de que un aeropuerto internacional debe tener los dos corredores aéreos permeables para el decolaje y el aterrizaje. Y Jauja solamente cumple con uno, porque al frente tiene un cerro. Entonces, es imposible. Entonces, eso es una de las cuantas. Ahora, cuando usted decía que estaba con la Comisión de Transporte, yo pensé que se refería al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿No tendrían que reunirse con ellos, con los congresistas? Lo que es lamentable que el Ministro de Transportes, habiendo sido citado, no han asistido a la Comisión y casi siempre hacen lo mismo, ¿no? O sea, no se asiste. Sin embargo, le he pedido al Congreso de la República, a la Comisión que su función es la fiscalización, que aclare de una vez quién le ha dado la licencia al señor Cataño para construir dentro de la franja aeroportuaria un hangar, ya que el alcalde Jauja y el alcalde del Distrito de Sousa lo están negando mediante documento que ellos no han dado. Vamos a recordar al público que hace algunos meses, de repente un año, en agosto, ¿no es cierto? Ahí en Junín, precisamente, porque se hablaba de intereses políticos y también intereses empresariales que estaban, ¿no es cierto?, enfrentados por ese tema de la construcción de un aeropuerto. Y parece que el tema continúa, lo cual preocupa, ¿no es cierto?, porque no fue pequeña la protesta de aquel entonces. Entonces, si usted, como presidente regional, dice que esto va a ir de todas maneras y que así debe ser, creo que las cosas no se han solucionado del todo y podría haber problemas. Así es, lo que nosotros queremos es que se sinceren las normas legales. O sea, el decreto 020 dice que el aeropuerto está basado en la ley de 1985, donde hay una ley que dice que deba ser alterno al Jorge Chávez. Alterno, ¿qué quiere decir? Que reciba toda la capacidad que tiene Jorge Chávez en casos de alguna emergencia. Y, lógicamente, el otro no cumplir los parámetros internacionales no puede ser alterno. Simplemente eso fue lo que jugó con la expectativa. Y ahora, ese error se quiere convalidar mediante una ley, lo cual está mal. Yo recuerdo que el Ministerio de Transportes aclaró que ni siquiera se había hecho el estudio. Así es. Y que las protestas, digamos, no tenían ningún sentido porque nadie había aprobado nada, sino que lo que se estaba pretendiendo hacer es estudiar la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer este aeropuerto o implementarlo, ¿no? Entonces, no había por qué protestar y ahí las cosas se calmaron. Pero no del todo, parece. Así es. Efectivamente, el estudio era el elemento disuasivo para acabar con esa duda, porque era un estudio científico dentro de todos los parámetros. Ahora, el Ejecutivo ahí, en vez de solicitación, debió haber hecho respetar el principio de autoridad y que se estudie todo el Valle del Mantaro para definir cuál era el espacio apropiado. Pero no se hizo nunca el estudio. No se hizo porque... Es que esa fue la condición para levantar las protestas, ¿no? Así es, abortaron el estudio. Es como que yo ahora desconozca la Corte de la Haya, que es el elemento disuasivo, y genere un conflicto entre Perú y Chile, o lo prolongue más. Lo que usted dice es... Entonces, lo que quiere el gobierno regional es que se sincere la ley y que los decretos, y que no se vuelvan a hacer decretos supremos demagógicos, como se han hecho muchos, y que finalmente generan conflicto. ¿Y qué pasa con el señor Cataño? O sea, ¿cuál es la participación del señor Cataño en todo esto? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuál es la denuncia? Bueno, lo que nosotros le he dicho, no me responde. Según las normas OASI, una pista aeroportuaria debe tener libre 150 metros de flanco, ambos lados. Bueno, a 30 metros han construido un hangar dentro de la franja aeroportuaria, inclusive que debe ser propiedad privada. Entonces, ¿quién le ha autorizado construir impunemente dentro de la franja aeronáutica del Estado? Esa es mi pregunta. ¿Y de quién es el hangar? Así es, del señor Cataño, lógicamente. Entonces, eso el ministerio tiene que responder. Eso es una denuncia grave, que lo he dicho una y mil veces, y el ministerio no responde oficialmente. Entonces, debe sincerarse, porque si no hay un saneamiento físico legal, el Estado no puede invertir un sol, según las normas del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, han dicho que van a dar dinero, sí, pero está saneado el terreno, y hay algún perfil, hay un código SNIP inscrito, no hay nada. Entonces, solamente es nuevamente jugar con la expectativa de toda la región Junín. Esa es la preocupación que nosotros hemos hecho presente, siempre dentro del marco del respeto constitucional. Ahora, entonces, ¿y está autorizado a poder...? No. Nosotros, como gobiernos regionales, según nuestra ley orgánica, estamos facultados a promover y también a construir aeródromos. Aeródromos. ¿Cuál es la diferencia entre el aeródromo y el aeropuerto? Bueno, pues, que el aeropuerto tiene inmigraciones, tiene aduana. O sea, lo general es aeródromos y lo particular es aeropuerto. Entonces, mientras nosotros no tengamos esos dos elementos, en la primera etapa, debe hacerse una buena pista para toda la región. ¿Por qué? Es importante el mercado internacional, que es Brasil, es nuestro mercado natural. El kilo de papa en la región vale 50 centavos, 20 centavos. Y en Brasil, según el estudio del mercado, vale 12 soles, porque no tienen sierra, ni tendrán. Entonces, así pasa con las flores, así pasa con los cítricos, con el banano, cacao, todo lo que sale de la región Junín. Y esa aduana se queda en el callao. Y no se revierte, como debiera ser la región Junín. Que, aparte de eso, podríamos cobrar, inclusive, un canon aeroportuario, una regalía, además. Y hay cuatro empresarios privados que quieren hacer el aeropuerto. Y, sin embargo, nadie quiere concesionar el de Jauja, porque no tiene las condiciones de... Es el general. Más claro, es que, ¿por qué no han concesionado Jauja hasta ahora? Si todos los aeropuertos del pueblo están concesionados. Ah, porque el empresario que conoce aeronáutica no puede meter su dinero en un lugar donde no le da las condiciones de seguridad. Y, además, le he dicho también al presidente de la Comisión de Transportes que pida un reporte a Corpac que son más de siete vuelos que no han podido aterrizar en Jauja y han tenido que regresar. O sea, han sido aterrizajes frustros y que eso avala, pues, la inseguridad. O sea, bueno, me imagino que ustedes están abiertos todavía como presidente regional a poder conversar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Me imagino que uno de los motivos de su visita aquí a Lima es para ello. Sí, he sido citado por el Congreso y lo que le estoy explicando es lo que le hemos emplazado también, ¿no? Que diga realmente cuántos vuelos frustros han habido a Jauja hasta ahora porque están jugando con la seguridad de los pasajeros. En la vida, ¿no? Según lo que usted dice. Y, segundo, que el ministro emita oficialmente quien le ha dado la licencia a un señor para que construya dentro de la franja aeroportuaria. Gracias. 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 Gracias.